Alapado sea Jesucristo De pie todos saludemos a nuestra Madre diciendo Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vamos a lecturar allá en Proverbios, pónganse de pie, no es Evangelio Pero como es la Palabra de Dios, con todo respeto nos ponemos de pie a la Palabra del Señor Allá en Proverbios capítulo 3 y versículo 1 Proverbios capítulo 3 versículo 1 Hermanita, escucha la Palabra de Dios, dice Nunca te olvides de mis enseñanzas, hija mía Guarda en tu memoria mis mandamientos Y tendrás una larga y buena vida y llena de felicidad No abandones nunca el amor y la verdad Llévalos contigo como un collar Grábato, grábatelos en la mente Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de la gente Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará por caminos rectos No te creas demasiado sabio Honra al Señor y apártate del mal Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus trabajos Así se llenará hasta reventar tus graneros y tus depósitos de vino Hermanos y hermanas esta es palabra de Dios Pueden sentarse Buenos días a todos Como están Bendecidos Que Dios los bendiga en esta mañana Es una alegría enorme Estar presente en este lugar Nos sentamos un momento Y juntos vamos a meditar la palabra de Dios Agrade Dios que te huichinique de juntirle familia Especialmente nuestra hermana ¿Cómo se llama nuestra hermana? María Cristina Cristina ¿Estás contenta? Se quedó la niñez Ahora empieza la Ya es una mujer La juventud Pues el tiempo está pasando Nuestra edad está pasando Y tenemos que aprovecharlo Porque tenemos poco tiempo en esta tierra Así que no hay que desaprovecharlo Tenemos muy poquito tiempo ¿Sabían ustedes cuántos años le da Dios al hombre Para vivir sobre esta tierra? ¿Cuántos años le da Dios al hombre para vivir sobre esta tierra? ¿Cuántos años le da Dios al hombre para vivir sobre esta tierra? Treinta años Noé tuvo nuevecientos dieciocho años Y así fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo Desde David hasta ahora Solo setenta son los años del hombre Salmos capítulo noventa versículo diez ¿Cuántos años? Y la pregunta ¿Será que setenta es mucho hermano Edwin? ¿Eh? ¿Será que setenta es mucho? ¿Qué dice el ministerio? ¿Setenta es mucho? ¿Poquito? Demasiado poquito ¿Por eso? Estar en vicio En adicción En pecado Es pérdida de tiempo Estar mucho tiempo Enojado Es pérdida de tiempo Porque solo setenta años De vida Estar perdiendo el tiempo En hacer cosas Que a Dios no le agrada Estás perdiendo tu tiempo Empiece a amar Empiece a perdonar Empiece a buscar el camino de Dios Porque solo setenta años Porque solo setenta años de vida tenemos Salmos ciento tres quince dice La vida del hombre es como la flor del campo Nace Crece Reproduce Y muere ¿En qué etapa está la hermanita Cristina? Nace crecimiento Reproductiva Espera hermanita Espera la voluntad de Dios Espera la voluntad de Dios Porque muchos jóvenes apenas están en la etapa de crecimiento Pero ya quieren Ya no quieren crecer Sino que de un solo A la reproducción Tranquilo hombre No seas caliente Todo en orden Todo conforme Lo que quiere Dios con nosotros Así que disfruta Así que disfruta tu juventud Ya disfrutaste tu niñez A que si es Cristina Ahora Disfruta tu juventud Eclesiastes capítulo 12 Verso 1 Acuérdate ahora de tu creador Y como vas a acordarte de tu creador Obedeciendo a papá Obedeciendo a mamá Participando en un grupo juvenil Participando en un grupo Un grupo de coro O yo no sé cuál es lo que te gusta hacer Una lectora No sé Un grupo juvenil O quieres estar con el ministerio de alabanza Yo no sé Y tampoco está en la Biblia De que hay que ponerle corona a la quinceañera Su manojo de flores Su anillo Sus zapatillas Y tampoco dice que hay que ponerle tacón No dice la Biblia Las zapatillas Eso viene de la cultura De la tradición de la iglesia Pero tiene un significado Tiene un significado Especialmente quiero iniciar con la corona ¿Qué quiere decir la corona? La corona quiere decir que nosotros Pertenecemos al reino de Dios Amén No al reino de Satanás Como dicen Como dicen Han escuchado ustedes unas predicaciones De otros predicadores por ahí en el Facebook Hija del diablo Hija de Satanás Así predican Somos hijos del diablo ¿Nosotros? Cara de tecumumán Cara de coche Cara de caballo Así predican algunos Somos cara de caballo Somos la imagen y semejanza De nuestro Salvador Así que hermanita Cristina Esa corona representa Oiga Aquí está el Señor Aquí está el centro Mire 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 Vamos a descubrir ¿Qué quiere decir la corona? Aquí está Jesús en el centro Y sale Jesús de su lugar Y te pone a ti Imagínese hermano Mire Mire el privilegio que Dios nos otorga El Señor sale de su lugar Y nos pone a nosotros Cuando dio su vida en la cruz del Calvario Dice que tú eres oro para Dios Diga el que está a tu lado Tú eres importante para Dios Demasiado importante Gloria a Dios Muchísimo Yo soy un rey Yo soy un tesoro Yo soy un oro Yo soy alguien importante para Dios Por eso Jesús sufrió tanto Tanto por nosotros A nosotros ya no nos pertenece el infierno Porque ya confiamos y creemos en Jesucristo Y si creemos en Dios Somos parte de su reinado Por eso esa corona Lo recibimos en el bautismo ¿Qué recibimos en el bautismo? Tres poderes El poder de ser sacerdote Tú eres una sacerdotisa El poder de ser rey Importante o un rey O no es importante Y el poder de ser profeta Tú eres una profetisa Tú eres una reina Y tú eres una sacerdotisa En el bautismo No sé cómo se llama el párroco O el sacerdote Que te bautizó Cuando te puso las manos Y te pusieron agüita En tu cabecita O sea Ya, ya, ya Yo te bautizo María Cristina En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y rápidamente Dice que El Señor le puso Su corona Espiritual Que lindo Oiga lo que dice San Mateo Capítulo 6 Versículo 25 ¿Por qué se preocupen ustedes De qué comer? De qué beber? De qué nos vamos a vestirnos? Esas cosas son las que Preocupan a los paganos Tense cuenta Los pajaritos Que huelan en el campo No trabajan No siembran No guardan Sus cosechas Pero ¿Cómo se levantan Los pajaritos En la mañana? A ver Levanten la mano Las hermanas Que se levantan A las 5 de la mañana ¡Ja! Mujeres trabajadoras ¡5 de la mañana! Ay, yo le creo A las mamás A las abuelitas Hay una muchacha Ay, a ver hermanita No sé si creerte A las 6 de la mañana Va Cuando tú te levantas A las 5 de la mañana Cuando te levantas Por las mañanas ¿Qué hacen los pajaritos? ¡Cantan! Y ¡ac! A saber Dios Regañando Insultando Pensando De qué comer De qué beber Que hay que pagar luz Que hay que pagar agua Que hay que ir a reuniones Puro materialista Somos nosotros Y qué dice el Señor Ustedes no valen No Los pajaritos No valen más Que ustedes Ustedes Yo sé Que es lo que necesitan Dios ya sabe Por eso Dios bendiga A esta gente Que están aquí presente Mateo capítulo 6 Verso 33 Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Gloria a Dios Que Dios bendiga Que Dios te bendiga Hermanita Cristina Estás trabajando En la obra de Dios No importa Mi tiempo La hora Voy a mis formaciones A mis crecimientos A la misa La hora santa Al rosario Porque yo sé Que las cosas materiales Vendrán por añadidura Gloria a Dios Alguien me dijo Un día Braulio Solo iglesia 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 Alan Todo Casi todos los días Iglesia Iglesia Trabajá hombre Comprá una Tu moto Comprá una Tu computadora Comprá tu carro Construí tu casa Solo iglesia 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 Ah Pero como yo sé Que viene por añadidura Y si vino por añadidura Y como saber Porque Dios Ordena Nuestro tiempo Dios Ordena Nuestra agenda Nos va a pasar Como le pasó A San Isidro Saben que le pasó A San Isidro Labrador Dice que Le abundaba Su Le abundaba Su trabajo Porque buscaba La presencia De Dios Gloria a Dios Si Ahí está Le abundaba Su trabajo Yo no sé Cómo Pero Mire Fíjate que Solo unos Tres días Trabajé Y mi milpa Mi maíz Ala Que mazorca Que frijol Porque buscaste La presencia De Dios Porque trabajaste Bien en la obra De Dios Si yo pregunto A los A los que estamos Aquí presentes Juntir Lo que Olicural Si yo les pregunto Hermanos Ustedes no tienen Trabajo Ustedes tienen Esposa Tienen hijos Tienen terrenos Tienen siembra Y quien nos está Cuidando Pues Yo solo voy a Recoger mi cosecha El fin de año Dios proveyó ¿Verdad que sirve? Lo provee Dios o no lo provee Lo provee Dios San Padre bendecido Che Fuerte aplauso Al Señor Salomón Salomón Teniendo Tanto Lujo Y riqueza Ahí mismo Sigue el texto Teniendo Tanto Lujo Y riqueza Y se puso Al nivel De los Humildes Hermanita Ya porque Eres reina No te creas Más Que los De más Yo conozco A muchachas Creídas Orgullosas Y hay otra Palabra Que le dicen Hay otra Palabra Que se cree Yo tengo Casa Tengo Moto Tengo Computadora Mi papá Está en Estados Unidos Buenos Wipile Cinco mil Rajernopot En un paso No sé Hasta demuestra ¿Va? ¿Cómo le llaman Esa palabra? Tiene una palabra Cuando tú demuestras Que Orgullo Fama Pero hay otra Palabra Aquel Esa Muchachos Es bien Orgulloso Pero hay una Palabra Creída Egoísta No Hay una Palabra Cuando Que feo Cuando tú Actúas Más Que los Demás Ahí va El muchacho Miren Ni bocina Ni saluda A la gente Ni dice Adiós Mire hermano Y su papá Hasta su ropa Interior Su papá Lo ha comprado Demostrando Buenos teléfonos Pero su papá Lo ha comprado Ni huevo duro No puede hacer No sabe barrer No sabe trapear Demostrando Que tiene Dos Tres novios Y no Y se levanta A las ocho No te creas Demasiado Sabio Dice la Biblia Honra Al Señor Tu Dios Conozco Muchachos Santo Dios Ya se ponen Sus aretes Se pintan Sus cabezas Y se Echan sus Líneas Y Mira hermano Exagerado Unos Pantalones Cholos Rotos Eso no es Para el reino De Dios Eso no va Para alguien Que es la reina De Dios Ahorita pues Tienes razón Te hiciste Tus colochitos Tu arreglo Bonita Que bueno Pero eso No toda la vida Y esto no va Para una cristiana Que es una reina De Dios Oiga donde dice esto Yo no estoy hablando A mi cuenta Vamos allá En Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 3 Oiga lo que dice Oiga Cristina Que el adorno De ustedes No consiste En cosas Externas Peinados Exagerados Joyas de oro Vestidos Lujosos Sino Lo más importante Es En lo íntimo De sus corazones Palabra de Dios Que lo de afuera Dice No es tan importante Lo de adentro Conozco a unas muchachas Que asumen El reinado De Jesús Y como son Esas muchachas Buenas Amables Sonrientes Cuando hay Cuando hay buena ropa Gracias Y cuando no Mi ropa Sencilla Lo importante Está limpio Mi ropa Dicen Buenas tardes Buenos días Ayuden a sus mamás Ayuden a sus papás Se levantan Temprano Yo al menos Tuve una hermanita Hasta Cuando se casó Yo también Me fui con ella Porque Era tan buena Papá Ya está Tus calcetines Papá Anda a bañarte Papá Ya arreglé Tu cama Papá Tenemos salida Con el grupo juvenil Voy o no me voy Papá Que voy a hacer Papá Mamá Ven y come Mamá Ya eche tu tortilla Ya eche tu cafecito Mamá Ya mamá Tienes ropa Voy a lavar tu corte Mamá Voy a lavar tu guipil Mamá Voy a lavar tu pantalón Papá Que necesitas papá Mire papá Me das permiso Ya terminé mi oficio Ya barrí la casa Ya trapie la casa Ya cociné Papá Ahora voy a hacer mi tejido Y se sienta Dos, tres horas Haciendo su tejido Cuando se levanta Papá Me voy a preparar Porque voy a ir a la asamblea Tenemos reunión Papá Cuando te llegó de la asamblea Mamá Que vamos a hacer ahorita Vamos a cenar Vamos a tortear Vamos a barrer Vamos a lavar plato Mire Las diez de la noche Feliz noche papá Feliz noche mamá Ay mañana Si Dios quiere Cuando está en su cuarto Empieza a rezar Empieza a cantar Y después empieza a rezar Empieza a dormir Tranquilo mi querido hermano Eso es una reina Pero cuando tú le quitas Oiga Cuando tú quitas El reinado de Jesús En tu vida Cuántos jóvenes Están quitando El reinado de Jesús En su vida El señorillo de Jesús Ya no vive en sus corazón Rebeldes Ausivos Malcriados Malhablados Enojados Con papá Con mamá Y ahora Ahora Mire querido hermano ¿Sabe por qué Lo estoy diciendo esto? Tres jóvenes Llegaron en mi casa Ya llegaron en mi casa Pidiendo oración ¿Y qué tienen? Se les entró Un demonio Llegó un joven Hace poquito Conmigo Mire Solito Así está haciendo Está jugando en su teléfono Pero no tiene teléfono En sus manos Y grita Sale su lengua Sus ojos Mire hermano Tremendo Por el teléfono Atojas hoy en día Solo teléfono Solo teléfono Solo teléfono Da vergüenza Lo que están publicando En el Facebook En Whatsapp hermano Una carita Con lágrimas Un corazón Con una flecha Esto no va Para una cristiana Que feo Ver a señorita Publicando Sus noviazgos Solo dos Tres Cuatro años Y después Otro los va a llevar Por gusto Tener dos Tres Cuatro novias Y te vas a quedar Con la peor ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser Noviazgos De cinco De seis De siete Ocho años Me decía un hermanito Fíjate hermano Yo ocho años Fui novio Con mi novia ¿Y qué pasó hermano? Al año Se regresó Mi novia En su casa Solo por una Su palmadita En su cara Y se regresó Ocho años De noviazgo Y me dice Y me dice otra Muchacha Hermano Nosotros Solo cuatro Meses De noviazgo Ahorita llevamos Quince años De matrimonio Feliz y contento Gloria Adiós Ahí está Ahí está Ahí está Y se me llegó La palabra Presumido Ahí está Presumido Cuando tú eres Presumido Más que los demás Yo me di cuenta Cuando estuvimos Estudiando Mire Una pobreza Extrema Pero yo miraba A los demás Ala De a cien De a cincuenta En sus bolsas Y nosotros No tenemos Nada que comer Presumido Es cuando tú No ayudas A los demás No compartes Tu bendición Con los demás Te crees Más que los demás Y eso pasa En todo sentido En lo social En lo espiritual No seamos No seas Presumida Hermanita No seas Presumida Ay Dios creída La muchacha Porque le celebraron Sus quince años Pero sabe Quienes son Las reinas Delante De los ojos Del señor Aquella muchacha Pobrecita Que no tiene Ni un quetzal No tiene familia Allá en Estados Unidos No lo hicieron Nada Pero obediente Con su mamá Esas muchachas Valen oro Delante Del señor Esa es la reina Delante Del señor Por eso Sé humilde Hermanita Gracias señor Me celebraron Mi cumpleaños Preguntale A tu mamá Hermana A tu mamá Te celebraron Tus quince años Te celebraron Gran fiesta Hicieron Sacmolok En Pacaya Sacmor Seguro Seguro En su cumpleaños Será que hubo Wax Pollo frito Campero Tal vez Un suquilete Tal vez Comieron Frijol Con pesconzay Y ahora Los abuelitos Así como Así como decía Mi mamá Mi mamá Decía Pobreza Hasta por gusto Decía mi mamá Hasta cuando Me casé Con mi papá Con tu papá Hasta cuando Me casé Con tu papá Hasta ahora Vine a comer Carne Aquí decía Un huevito Tres personas Detrás Un tomate Dos somos Detrás En un tomatito Nada No hay maíz No hay frijol No hay comida Y ahorita Hermanos Los jóvenes Hay Dios Que hay de comer Frijolito No, 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 no Si hay chorizo Longanizas Y queso Dos huevos Ya porque tenemos Preguntarle a tu papá La pobreza Que pasaron Nada Papá Ni carretera Ni tuc-tuc Ni microbus Comigo Tu zapato Ay Dios Mire su zapatito La hermanita Ay Dios Hermanita Y no sé Si ya Ya te arrodillaste Delante de Dios Mi sobrinita Ayer pasó Su cumpleaños En la noche Estuvimos de fiesta Y yo le decía A mi sobrinita Arrodillate Mamita Mira Te compraron Un huipil De lujo Tu corte De lujo Tu ropa De lujo Gloria sea Tu nombre Señor Hoy vamos En carro Mire feliz Y contento Hermanos Estamos bendecidos De parte Del Señor El reinado Del Señor Dice Apocalipsis Capítulo 1-6 Nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre A él sea la gloria E imperio Por los siglos Y de los siglos Amén Levanta tu mano Conmigo Levanta tu mano Rápido Rápido Mano arriba Mano arriba Todos 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 Diga conmigo Yo soy Un rey Diga hermanas Mujeres Yo soy una reina Diga Importante Si alguien te dice Es que sos una tonta Es que sos Algunos hombres Que así tratan A sus mujeres Prate vieja Prate gorda Y gordis Está más con amor Prate flaca Caballo Hay gente Que tratan Como caballo Mire Váyase por México Hasta a sus papás Apurate wey Hay jóvenes Que tratan Así a sus padres No Mi papá Es un gran rey Es un príncipe Mi mamá Es una reina Dios Dios Oiga Dios me guarde Faltarle El respeto A mi papá No 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 Dios Me guarde Faltarle El respeto A mi mamá Mi mamá Vale oro Mire Nosotros Somos Diecisiete Hermanos Mire Trece Carnales Y cuatro Huerfanitos Bebecitos Quedaron con nosotros Son mis hermanos Y mi mamá Vale oro Mire Ahorita salí Temprano Ay chula Mi mamá Temprano Se levantó Mi hijo Anda bañate Mi hijo Ya está tu café Tu panito Mi hijo Dios te bendiga Y te cuidas Pues Cuando vas a regresar Mamá Yo hasta domingo Regreso En la misión Mi mamá Vale oro Amén Tus hijos Valen Oro Que lindo Que lindo Cuando los hijos Respetan A papá Y papá Respeta A los hijos Que hermoso Por qué Porque valen Mucho Así que hermanita Nunca faltes El respeto A tu papá Nunca faltes El respeto Hay muchachas Hoy en día Respondonas Solo yo Solo yo Enojadas Y por eso Hoy en día Hasta hay jóvenes Y señoritas Que ya tienen Gastritis Úlcera Diabetes Hasta hay jóvenes Así les hace sus ojos Miren Tuku 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 ¿Por qué? Por los nervios Por mucho enojado Por muy rebelde Cuando sienten sus nariz Tuku 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 Por estar muy enojado En la casa No sirve Mi papá Siempre nos dice En la casa Mijos Por favor No se enojen mucho Mijos Por favor Yo no quiero malas palabras En mi casa Porque mi casa Es la primera iglesia De la vida Mijos Por favor Tapen despacio La puerta Ordenen sus cuartos Limpien la cocina Limpien el patio Porque nuestra casa Es la casa De oración Si dice el señor Eso Cuando tú Si yo trato mal A nuestro hermano Estoy ¿A quién estoy tratando mal? Lo que hiciste A mis criaturas A mí Melo Está pasando en la iglesia Entre nosotros mismos Entre nosotros mismos Cantantes A mí A mí A mí me lo hiciste Porque esa criatura Es reina Es mi reina Es mi príncipe Así que hermanita linda Si sientes Que le has fallado A tu reina Que es tu mamá Anda a pedirle perdón Porque hay de aquel Que hace llorar A sus padres Esas lágrimas Te devolverá El señor Hay de aquel Yo conozco A mamá Si les mostrara Los mensajes Que me envían Las madres Hay una mamá Me llama hace tres días Y me dice Hermano Braulio Ya no soporto A mi hija Hermano Perdón con la palabra Pero mi hija Hermana Parece una diabla Así decir Ya es insoportable Por eso hermana Piensa bien Si hay alguien Estar tratando mal A su papá Y a su mamá No importa Aunque tu papá Sea chiquitito Aunque sea enanito Hermano Aunque no tiene Un ojo Aunque no tiene Una oreja Aunque no tiene Un pie Pero es tu mamá No importa Aunque tu papá Quizás es borracho Quizás le va mal Quizás está cometiendo Sus pecados Pero es tu papá Obedecerlo Respetar Tu solo cumplí Tu compromiso Cumplí tu obligación No importa tu abuelita Ya no mira Ya no escucha Mira Pero es tu abuelita Respetalo No dice la Biblia Que yo más veo El corazón Que lo físico No importa tu papá Yo me acuerdo Cuando estuvimos Sacando Cerrando El cuarto año En la universidad Recibimos nuestro título Y el catedrático Nos dijo Por favor Todos tienen que Traer sus mamá Todo Y yo dijo Va a llegar Va a llegar mi mamita Ala Cómo se va a sentir Mi mamá Voy a recibir Otro título Más Gracias A Dios Cuánto sufrimiento Mi mamá Y ahorita Me gradué Cómo se sentirá Ella Dios mío Y cuando Escuché Dice un muchacho No Yo ya se murió Mi mamá Ya murió Mi mamá Y era mentira Solo porque Su mamá Era chiquitita Su mamá Mire No tenía buena ropa Y le daba vergüenza Enseñar a su mamá No tengas vergüenza Señorita Ay señorita Les da vergüenza Ir detrás de sus mamá Mamá Vamos a la iglesia No Andate solita Mijita Vamos al mercado No, no, no Yo no quiero ir contigo Porque te da vergüenza Tu mamá A la par de tu mamá Sentate mamá Vamos juntos Vamos hasta agarrarle La mano de tu mamá Es tu mamá Dale un beso Dale un abrazo Es tu mamá Querelo Hoy que está viva Qué lindo ver a jóvenes Mire Mamá Tenga tus 20 quetzales Tus 50 quetzales Papá Tus 100 quetzales Papá Compra tu zapato Pior ahora Que tenemos posibilidades Antes no tuvimos Pero ahora Sí tenemos posibilidades Compra tu saco Papá Compra tu camisa Papá Tus 100 quetzales Papá Papá Vamos a pasear Panajachel Papá Vamos allá En el Irtra Papá Vamos detrás de nosotros Nosotros pagamos Tu pasaje Papá Toma una Tu gaseosa Papá Matemos una gallina Comemos al gusto Papá Ahorita que está vivo Tu papá No vaya a pasar Como le pasó A un hermano Hermano ¿Qué te pasó? Ay hermano Así está su panzota El hermano Tengo cirrosis ¿Cuántos hijos Tienes? Seis Tres hombres Y tres mujeres Y tus hijos Hay uno que está 18 años En Estados Unidos Hace 8 años Que ya nunca Me llama Abandonó a su mujer Y se juntó Con otra colombiana Ya en Estados Unidos Y el otro El otro me llamó ayer Y me dice Papá ¿Qué tenés? Mi hijo estoy enfermo ¿Qué tenés? Pues cirrosis Ay Dicen que el ajo está bueno Toma un poquito de ajo Un poquito de jengibre De tongo Y el otro Hermano Hace 15 días Me mandó 50 dólares 50 dólares Aquí no es nada 50 dólares Solo mi flete De aquí para chichi Váyase con un doctor Ahorita ¿Cuándo te cobran? Váyase con un especialista ¿Cuándo cuesta la medicina? Los medicamentos ¿Y tus hijas, hermano? Mi hija Estoy enfermo Vénganme a ver ¿Qué? Las hijas Sus corazón Está en sus negocios No, es que tengo tortillería No, es que hay clientes No, es que no podemos Dejar la tienda En la capital Mi hija Llévanme al hospital Estoy enfermo No hay tiempo Papa No hay tiempo Ah Pero cuando se murió Estaba yo en la puerta Y sale Y llega la hija En un carrazo de lujo Buenos lantales Buenos huipiles Casi un quintal de perlas Buenos tacones Señor Y cuando entra en la puerta Empieza a llorar Ay papito Ganas de darle una trompada En su nariz Mente humana Solo que Dios es amor A pesar que somos malos Ay mi papá ¿Por qué te muriste? Y todavía Lo llama Al cocode Al alcalde auxiliar Tengo derecho Abro en la caja De mi papá Y lo abrieron Y lo abraza Su papi Traía una corona Que vale 500 Que sale Es una bonita Corona Ya por gusto Cuantas señoritas Lamentan Que ya no está Sus mamá Pero cuando estaba Viva sus mamá Lo trataban mal No lo querían Ahorita está vivo Tu abuela Tu mamá Tu papá Gracias Señor Levante la mano Levante la mano Los que está vivo Sus padres todavía Bendito Dios Hagamos lo poquito Que podemos hacer Pa Te pusieron Unas zapatillas ¿Verdad? Si ¿Y qué quiere decir Las zapatillas? Salmo 119 Versículo 105 Lámpara es A mis pies Tu palabra Y lumbrera En mi camino Las zapatillas Quiere decir Andar Conforme la palabra Del Señor Hermanita Tus zapatos Tiene que Tiene que ser La Biblia ¿Tienes Biblia En tu casa? ¿Cuál es la Biblia? ¿Cristina? Va Parece que hay más tiempo Para tiktokear Para facebookar Para whatsappear Que leer La palabra De Dios Leen la Biblia Hoy la juventud Está llena De música Mundana En sus teléfonos Y con estas Rosas Horrible Que de bueno Trae La música Mundana Solo te llevan Al sexo Desenfrenado Al desenfreno No trae Nada bueno La palabra De Dios Tiene que ser Tu guía Hermanita Escuchemos Palabra de Dios El joven Que se educa Con la palabra De Dios Le va bien Por eso dice El proverbio Que leímos Hártelos Dice Guárdelos Como un collar En tu En tu En tu Cuello Mire Llévalos Continuamente Contigo Cuando te Acuestes Cuando te Levantes Cuando sales En la calle Cuando entras Mire La palabra De Dios Guarde Mis mandamientos En tu Corazón Practicalos De día Y de noche El mejor Camino A seguir Es la palabra De Dios Ese es El mejor Camino Educa Hermanita Que lindo Ver a jovencitas Que ya están Metidos En las Catequesis Hay señoritas Que ya están Recibiendo Sus formaciones Sus crecimientos Hay jóvenes A mi me llaman Muchos jóvenes Hermano Braulio Ya voy en el Crecimiento Tres Hermano Braulio Ya hice mi Seminario Hermano Braulio Ya recibí mi Curso Hermano Braulio Estoy aprendiendo Para predicar Hermano Braulio Estoy como director De un ministerio Jóvenes Todavía Ya son Están guiándose Por la palabra De Dios Que bueno Que bueno Lámpara Es a mis pies Tu palabra Porque cuando Tú Guardes La sabiduría Tú amas La palabra De Dios El Señor Va guiándote Mijo Por aquí no te vas Mijo Por acá No por acá Véngase para acá Para acá Mijo Aquí hay mucho lodo Véngase para acá Mijo Aquí hay mucha basura Véngase para acá Mijo Mijo No Bendito Dios Dice así Ya voy a terminar Por me dieron una hora Ya estoy por terminar Dice así Proverbios 14 12 Escúchalo Cristina Hay caminos Que al hombre Le parece recto Pero su fin Es la muerte Y por qué creen Ustedes Que llevamos Caminos de muerte Por tu propio capricho Por tu propia Necedad Cuántos jóvenes Y señoritas Hoy en día No quieren guardar Los consejos De papá Y de mamá Y ahora Se arrepientan Por llevar Caminos Incorrectos Dice que había Una muchacha Había Perdón Un ejemplo Les doy Había un Un señor Que tenía Una jaula De pajaritos En su barca Y dice Que el señor Quería mucho A los pajaritos Todos los días Les daba De comer Les daba Sus aguitas Y no les faltaba Nada A los pajaritos Pero había Un pajarito Que quería Salir Y quería Salir Y quería Salir Y necio Quería salir Y molestaba A sus compañeros Y quiere salir Y quiere salir Y el señor Decía Pero por qué Quiere salir Ese pajarito Si de todo Tiene aquí Bueno Llegó al extremo De decir Bueno Este pajarito Es tan rebelde Mejor Lo suelto Y lo soltó El pajarito Y se fue Volando Color de rosa Se fue El pajarito Volando Y dice Que llegó A las cinco De la tarde La hora De la cena Dice que el pajarito Y ahora Qué voy a comer Llegó a las siete De la noche Y ahora Dónde voy a dormir Dice que empezó A llover Y ahora Dónde me voy A proteger Amaneciendo Ahora quiero Desayunar Y qué voy a comer Dice que el pajarito Dijo Empezó a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y dijo el pajarito Mejor Regreso En mi barca Mejor Regreso En mi jaulita Porque cuando Estaba en mi jaulita Me daban Mi comida Mi agua Y no me faltaba Nada Limpiaban Mi casita En cambio Aquí No sé Dónde Qué hacer Entre las montañas Solo Dice que el pajarito Regresó En su barca Y qué pasó Cuando llegó Donde estaba El barca El barca Ya no estaba Ya se fue En otro continente Eso mismo Les pasa A muchos jóvenes Y señoritas Mi hija Estudia Mi hija Metete en el grupo Juvenil Mi hija Mi hijo Estudia Y qué hacen Y qué hacen Los jóvenes No quieren estudiar Qué te falta Pues mi hija Te querés Tu corte Te compramos Tu corte Tu guipil Te compramos Tu guipil Todo tenés Mi hija Qué más Quieres Catorce años Ya Qué es que me quiero Ir Pero ya Pero ya Es que lo amo Es que lo quiero Al Jairo Al Martín Es que la Sandra Ay su nariz Sus ojitos Su belleza No va a tardar Mucho tiempo Parecen el pajarito Y me voy Y me voy Y me voy Y cuando se van Y por eso Muchas señoritas Y jóvenes Hasta ahora Lamentan No me hubiera Casado mejor Ay qué regana Ahorita Dios mío Me llaman joven Ayer hermano Mi mujer Está embarazada Otra vez Hermano Y no tengo dinero Hermano Lloran Lamentan ¿Por qué? Porque usan Sus propios Capricho Había una muchacha Dice que Ay es que me gusta El Oscar Es que sus botines Bonitos Sus botines Mamá Dice que Sietecientos Vale su botín Y pone un sucincho Bonito Y como Qué triste Cuando un papá Te diga Ay está mi hija Mejor Lo dejo Y que mire Que hace Hay que Seque Hay su problema Tanto lo dije Tanta educación Tantas consejos Y no lo guardó Bueno Hay que que se vaya Oye pues Dice que a los tres meses Llegó la muchacha Morando Su cara Y que te pasó Un botinazo Me dio El Oscar ¿Dónde se terminó ¿Dónde se terminó Cuando ya no? Cuando ya soy viejo Voy a decir Yo si disfruté Hasta por gusto Mi juventud Disfruté En la obra Del Señor Fui acólito Grupo Juvenil Ministerio Alabanza Pastoral Infantil Y de todo Y lo hemos Disfrutado Estuvimos Ya en muchos Conciertos Actividades Las jornadas Diosesanas De la juventud Hermano Preciosos Eventos Retiros Crecimiento Ahorita que Todavía es Es joven Miren ¿Quién me prohíbe A mí? Si voy un mes Para mi familia Mejor si voy Me salvo un mes Menos gasto Para ellos La hora Que duermo La hora Que como Y la hora Que quiero hacer Pero ya Matrimoniado ¿Diferente O no es Diferente? Todo tiene Su tiempo Todo tiene Su tiempo Jovencita Tú no estás Capacitada Para tener hijos Tú no estás Capacitada Para tener marido Disfruta Tu juventud Amar A tus papás Quería A tus papás Tu casa A tus hermanos Y Dios dirá En qué momento También llega La vocación Sobre tu vida Primero Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Esta palabra Está para Corregir Para reprender Y para educar Para que ustedes Tengan una vida Con rectitud Para eso Está la palabra Guíame Señor Hay una alabanza Muy linda Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me deje solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo No permitas Que use Mi inteligencia No permitas Que use Mi ideología No permitas Que use Mi yo Sino que Entra Tú en mí Así cuando Ahorita Me postré Aquí Yo le dije Al Señor Señor Espíritu Santo Entra En mí Por favor Que no hable yo Sino que seas Tú que hables A través de mí Yo sin Dios No puedo hacer Nada Eso tenemos Que hacer Que 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 Quedar en nuestra Mente Digamos todos Sin Dios No podemos Hacer Nada El hombre Que se encomienda A Dios Dice Sus planes Salen a bien Pero el hombre Que usa Su capricho Le va mal Le va mal Le va mal Pero el joven En el nombre De Jesús Voy a estudiar En el nombre De Jesús Voy a comprar Mi moto En el nombre De Dios Voy a Estrar el grupo Juvenil En el nombre De Jesús Primero Dios Sus palabras Solo de Dios De Dios De Dios Ese joven Le va a ir bien Su matrimonio Su familia Sus hijos Le va a ir bien No le faltará Nada No le faltará Alegría Salud En su casa Felicidad Como dijo El proverbio En su familia En sus negocios En sus trabajos En sus quehaceres Dios Dios sabe Sabe premiar Al hombre Y que más Te dieron Anillo Que quiere decir Anillo Compromiso Y fidelidad Compromiso Y fidelidad Eclesiastes Capítulo 5 Verso 3 Hija mía Hiciste una promesa Conmigo No tardes En cumplirla Lucas Capítulo 6 Capítulo 6 Verso 68 Si no estoy mal Pusiste tu mano En el arado No vuelves a mirar Para atrás Comprométate con Dios Comprometámonos Con Dios Hermanos No vayamos A tirar a la basura Todo lo que hemos sembrado Cuantas señoritas Miren Jóvenes Hay jóvenes Miren Pasaron sus bautizos Pasaron sus Primera comunión Pasaron sus Confirmación Y cuando escucha Dice que le llevó La muchacha En su religión Lo tiran Todo a la basura Juguete La primera comunión Juguete El bautismo Juguete La confirmación Son tesoros Que Dios Nos ha encomendado Y tenemos Que cuidarlos Promesa Con Dios Señor Voy a hacerte Fiel Hasta el fin De mi vida Yo quiero Predicar tu palabra Señor Yo me he puesto El anillo espiritual Como lo pusieron A la hermanita Promesa con Dios Voy a predicar Tu palabra Hasta el último Respirar De mi vida Y eso tienes Que ser tu hermanita Serle fiel La cristiana Ya no cree En brujerías Hechicerías Malicencias Y todas Y todas Esas cosas Ya no creo Yo Mi promesa Es de creer Solo en Jesús Sacramental Solo Cristo Y nada más Así que pues Cumple tu promesa Con el Señor Siga adelante Siga adelante Señoritas Sigamos adelante Sigan firme En sus grupos Juvenil Sigan firme En las cosas De Dios Yo felicito A los jóvenes Que están metidos En un grupo Juvenil En un ministerio De alabanza Que bueno Ese es el mejor Camino Esa es la promesa Que hemos hecho Con el Señor Así que hermanita El significado De tu anillo Es fidelidad A Dios Fidelidad A tus padres Compromiso Con Dios Y compromiso Con tus padres También Cuando sean Viejos No los abandones Dice que En Uruguay Allá en Uruguay Estuve en 2000 Hace 7 años Estuve en Uruguay Y que está pasando En Uruguay Está legal El matrimonio libre Está legal Las drogas Está legalizado El aborto Y como están Esas leyes Los abuelitos Miren Se están suicidando Se están suicidando ¿Por qué? Porque los hijos Ya no quieren Ya no quieren Cuidar a sus padres Así como Hermanita Un día Tus padres Te cambiaron Te bañaron Te arreglaron Un día Lo mismo vas a hacer Con ellos Lo mismo vas a hacer Con ellos Mi papá A pesar A pesar De su De su edad Todavía es 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 de 64 años Todavía es potente Pero ya lo ayudamos Nosotros Venite papá Están matando Y suicidando Por no llevar El camino bueno Por no serle fiel A Dios Por apegarnos A nuestros apetitos Carnales Póname un fondo Y oramos un momento Sobre la hermanita Cristina Arrodillate Hermanita Cristina Tu papá Tu mamá También Vamos a orar Póngase de pie Pueblo de Dios Y vamos a orar Sobre la vida De Cristina Cristi Feliz cumpleaños Mamá Que Dios te dé Muchos años Más de vida Ya escuchamos Tu eres importante Para Dios Y si tu te portes Bien Grandes regalos Te va a dar el Señor Si Regalos Te va a dar el Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Otra vez Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Pero hay El hombre que no se arrepiente Desierto 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 Se quedará Pero hay Oígalo 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 La mujer Que no se arrepiente Desierto 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 Se quedará Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey De la voz De la voz Gracias Cristo De la gloria Especialmente Señor La vida Padre De la hermana El hijo de un rey De la voz Amén. 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 Que pongamos la vida Señor de los jóvenes que están presentes, la señorita Señor Para que sean prudentes y valientes Padre en esta hora Gracias por esta actividad Tú nos bendices espiritualmente y materialmente ¿Qué nos falta a nosotros Dios? No nos falta nada Por eso te cantamos, te adoramos Por eso te damos honra y gloria Ay Señor Gloria sea tu nombre por siempre Gracias Señor Amita María interceda sobre Cristina y sobre su mamá, su papá y su familia Si hay familias en Estados Unidos bendígalos Padre Protéjalos en sus trabajos Señor, por favor, gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Diga la vida del que está coordinando La vida del ministerio Señor Dichoso el que deja padres, hijo, familia, esposa Por proclamar tu palabra Bellos son los pasos del hombre que anuncia tu palabra Dice Señor la Biblia Gracias Jesús Y a Señor los predicadores que están presentes Señor Por los siglos y de los siglos Amén y Amén Ave María purísima En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén La iglesia de Cristo dice Que Dios los bendiga hermanos Gracias por escuchar la palabra Hermano Diego Dios que te huichinique Hermano Diego Bendiciones en la obra del Señor Amén A producciones también Que Dios los bendiga Bendiciones en la obra del Señor